El proceso de socialización de enmiendas constitucionales continúa recorriendo todo el país. Se desarrollan varios talleres, por ejemplo, se dio uno en Lomas de Sargentillo, Guayas, un especial interés de los participantes en las enmiendas 1 y 8 que favorecerían el desempeño de cada municipio. Este proceso de socialización se ha desarrollado en 11 diferentes puntos del país desde enero de este año para que el Ecuador conozca de qué se trata el tema. Lo que se quiere es darle a los gobiernos autónomos descentralizados la posibilidad de que pueda construir infraestructura física haciéndolo conjuntamente y planificadamente con el gobierno central. Las que tienen que ver con el gobierno autónomo descentralizado, los gobiernos autónomos descentralizados municipales me parecen muy interesantes, también las que tienen que ver con el asunto de la Contraloría.